Ashadwana Vas comprar-me aquest aclat en un mercat d'Uzbequistán Venedors dormien a l'estanc, estic venint de Togo Banderes senzilles amb un logo Van cercles d'irregulars i estan ajupits com un dogo Desaprenentatge dels logos Low-cost life has arrived, has arrived at last Tadles era líder dels titans i diuen que es va acabar precipitant Has entrat despullat en un UFO Primitius ho havien fet sense saber que ho fos Confosos, pocos pistos per persones que caçaven ossos Amb trossos de pedra als boscos El descobriment del foc es va produir meu pis fa poc No ho havia vist mai tant de prop Des d'aquell dia no surto a l'escala Se'n desertifica la sala Taques a les parets en forma de mapes de zones africanes Maledicció de tribus, de xaman Deixaven entrar ànimes malignes al meu cos Durant temporades, la purga dels culpables El ojí, el ojí, el ojí, suspendido del aire El ojí, el desierro, suspendido sobre el cielo Diluyendo y los entreaure, convirtiendo esta vida y la hoja en el mismo cierre Aún Con el rumbo perdido, always reckless La arena me quema los pies, las constantes débiles No recuerdo el destino para el que vine Ni mis orígenes, avanzo pese a tal desastre Si mire donde mire hay dunas, ligeras curvas Y en el abdomen se me marcan las costillas Vuelvo a perderlo de vista, ilusiones ópticas Un par de cigarrillos e infusión de ortigas Me la ofrecí a un errante con turbante y túnica Compañero me dijo, por aquí la muerte se apresura Veneno de escorpiones y rayos ultravioletas Y nada que me salve a mil leguas Anochece y el aire que respiro se congela Mataría por gramo de jardala o polvo de virola Arriban y los astros me familiarizan Me atistan los rayos de sol en la frente rojita Quizá me desvanezca pronto Hace tiempo que lo pienso como un final óptimo Lo bueno de estas mierdas que aquí no me encuentran Que al fin y al cabo cumpliré mi condena Hasta que finalmente no hay así era Sino desierto Y todos veamos entonces nuestras propias pallas Somos trozos de carne colgados en el aire Como cordero en mercados del Zaire Ojos de arena, la condición del errante Atravesar desiertos ya me había enseñado mi madre Serpientes duermen, si ella duerme en mi catre No es Cleopatra, es creo que quiero casarme Dos mamivianos ya me habían enseñado el Heigled Juego en la cueva pa' que veas lo que es Queman el kiffi la carne para sacar fe El código de Hammurabi puesto en mi puta piel Es amor de su filo que pega el papel Sueños, recuerdos, miedos, lo que arde con él Los chicos del coro huelen a Maghreb Sin tener ni idea practican el sur a tres En medio de este desierto un pan es un pez Todo thriller de survival of the fittest es Monedas en una máquina, no va a creer Fé líquida, mi amigo harás una pared Ponen flores sabiendo que no va a crecer Escrita en una piedra está la condición del ser Laентовada plana de jugar Un objeto de transformación C panícula y bailar En counting communist Colocame la carne Te Korea Este Cuando Mi tom